No puedo creer que me encerrase en un barril, pero realmente es incómodo. ¿Qué coño? Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Diablo 3. Estamos en el pasaje encharcado este. Hay que matar a los traicionados, según mi objetivo. ¿Por qué hay un tío en un barril ahí? Esto no estaría tan mal si pudiera girarme. Espera, puedo girarme. Vale. Estos son los traicionados, vale. ¿Es así que escondida ahí fuera? ¿O son los monstruos? Si estás vivo, di algo. O aplaude. ¡Chinelávaro! Gracias por liberarme. Me estaba empezando a aburrir ahí dentro. Busco un grisol mágico que, según la leyenda, se encuentra en estos acueductos. Sería una adquisición muy valiosa para mi colección de herramientas de joyería. Ayúdame a encontrarlo y estaré en deuda. ¿Y yo para qué quiero que estés en deuda conmigo? Yo quiero que me des pasta... ¡Qué mal educado por mi parte! Olvidé presentarme. Soy Shen el Avaro. ¿El Avaro? Ese nombre existe de verdad. ¡Claro! Es el mío desde que tengo memoria. Seguramente desde antes. ¡Hostia! ¿Este será el joyero? Claro, tiene toda la pinta. El... 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 Segundo... Crafiador del juego. Vaya, no me he dado cuenta. Acueductos ocultos. Muy bien. No entiendo por qué mi joven socio me golpeó en la cabeza y me encerró ahí. En ese lugar es un poco peritoso. No sabía competencia. Seguro que está muerto. ¿Cómo has conseguido sobrevivir hasta ahora? Soy demasiado guapo para morir. Me cae bien este tío. Nos enfrentamos a un enemigo poderoso. Lamentablemente sigo teniendo un poco de lag por esto de estar subiendo un vídeo. Aún le quedó un montonazo para que se suba. ¡Cuérdate, joder! Eh... Y bueno... Oh, qué lugar tan fascinante. Observa esta maravillosa arquitectura. Podrías recorrer el mundo entero y no encontrar nunca algo así. Hmm... Salvo esta parte. Esto lo he visto antes en algún lugar. Ajá. Por una vez no encontré el camino correcto. Impresionante. De verdad se acerca el cine del mundo. O algo así. No, zoom, zoom, zoom. Va. Que os molestos. ¿De dónde ha aparecido este? ¿Veo un arcón? Sí. ¿Dónde se habrá metido mi guía? Se llamaba Gavin, creo. Sí, eso es. Un joven muy simpático. Debe de andar por aquí también. Tal vez se haya perdido. Nosotros no nos hemos perdido, eh. No, qué va. No nos hemos perdido. Fuera. A lo mejor alguien te quiere, pero ese alguien no soy yo. No. Muérete. Gracias por hacerme caso. Increíste. Oh, ostias. ¿De dónde salieron estos? La verdad es que ha sido muy interesante estar encerrado en un barril. Jeje. He tenido mucho tiempo para pensar. Aunque ha sido un poco incómodo. No entiendo por qué la encerró en un barril este tío. Si podía simplemente matarlo y llevarse su dinero o lo que sea. Esto no tiene sentido. Blizzard. No tiene sentido. Escombros flotantes. Pero si no flotan. Tampoco tiene sentido. Nada tiene sentido. Ahí está el tío que le ha traicionado. Ten cuidado, Gavin. Podría estar maldito. Ay, quiero. Te lo advertí. Por toda la peste. Vale. Escombros sobre tu face. ¿Por qué? ¿Por qué escapa? Vale. Sí. Claro que es seguro. Hace un momento no lo era, pero ahora de repente sí, ¿no? Bueno, no tengo elección. ¿Qué es un crisol? Lag. Sí. Pobre joven. Si hubieras sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo habría traído. Si vienes a verme en Caldeum, te enseñaré cómo combino fragmentos de joyas con el crisol. ¿Sabes qué? Hace mucho, mucho tiempo que busco una joya en concreto. Eh, no tengo prisa, pero igual si viajo contigo, la encontraré como encontré el crisol. ¿Puedo acompañarte en tus viajes y deslumbrarte con mi joyería? Shep. Me vendrán bien tus servicios. Vámonos. La salida está un poco más lejos. Me muero de hambre. ¿Crees que aquí abajo habrá algo rico de comer? ¿Sí? Carne podrida. Me cae bien este tío, sí. Está loco. Y es viejo. Sigue adelante. Yo volveré a la ciudad para aprender el hechizo que restaurará el cuerpo de Kule. Vale, parece... Oh, pero ¿por qué me spoileáis, joder? Tengo que matarlo. Que bueno, al menos... ¿Qué es esto? Al menos solo me quedan dos bosses en esta... En este acto. Tengo que matar a este y luego a Belial. Ya me han spoileado, joder. Tú y yo somos iguales. Pero los demás, el ángel, la bruja, te utilizan para sus propios fines. Les obedeces. Pero el poder que te corresponde por nacimiento te haría un dios. No acabaría bien. No acabaría bien. La búsqueda desaparada de poder conduce a la destrucción. Ahórrate el sarcasmo. Pronto volveré al mundo. Y entonces te demostraré de lo que es capaz un nefalem. Sí, sí. Arenas desiertas. Qué buen nombre para una localización, ¿verdad? Me gustaría vivir aquí. Me gustaría vivir en un lugar que se llama Arenas Desiertas. Perdona, señor. ¿Dónde le envío el paquete de eBay? A las Arenas Desiertas. Todos yacen bajo este desierto. Es posible que ahora mismo estemos caminando sobre ellos. No es posible. Los ladrin no pudieron destruirlos, así que se limitaron a cerrar las puertas. Y yo aún tengo las llaves. Hmm, araña. Voy a probarlo, aunque no me gustan las arañas. Ninguno de estos animales murió de forma natural. Brast escribió que esta tierra fue un oasis hermosísimo. Una gran batalla básica ha gustado el lado de la tierra y va dentro de nuestros animales existencias a la que tonto. Otra zona inmensa, vamos. Seguro que hay alguna... Oh, ¿qué es esto? Wow, se ha caído. Seguro que hay alguna caverna de esas que tengo que explorar en varios niveles. No me gusta hacerlo en off-camera, pero es que si no... No me pasaría el juego nunca. Huesos profanados. ¿Ha subido de nivel mi compi? No. Se ha curado. Es lo mismo. Oh, ¿qué son estos? Unis. Hombre es pantera. Y mujer es pantera. Hostia, hay un morador de la harina. Espera, no. Sí. Pero es muy débil. Durante las guerras de los clanes de magos, los Villerey invocaron a grandes demonios para que custodiaran sus tierras. Tras años recorriendo el desierto, la piel de los demonios se endureció como la roca y se cubrió de arena. Finalmente, sobrevivieron a sus amos. Ahora, tan solo las runas que brillan en sus cráneos desvelan su auténtico origen. Muy interesante. Sí, muy interesante. Me gusta la calidad de este desierto. Fijaros, parece... Parece muy bonito hasta que acercas la cámara. Sí, sí. ¿Qué es esto? Es agua. Es agua rara. Que laguea mucho el juego y te ralentiza. ¡Oh! Más langostas repulsivas. Son bastante repulsivas. Ahora sale saber adquirido de Eckhart Caine. ¡Las langostas repulsivas son muy repulsivas! Los Akarum nos hemos esforzado para convertir Caldeum en una ciudad entregada a la misericordia y la salvación. Sí. Pero aún no hemos convencido al emperador de que cambie la política de exilio. Los condenados por traición siguen sufriendo destierro en las arenas desiertas sin otro abrigo que sus ropas. Ajá. Y normalmente, ¿qué clase de abrigo hay que no son sus ropas? No lo entiendo, pero bueno. Esto es demasiado grande. Cadabre blanquecino. No los veo tan blancos, pero bueno. Lo que vosotros digáis. No, panteras. Que me tiran rosas quemándose. ¿Qué coño es eso, mi maldito? Qué asco. Es sumamente asqueroso. Sumamente asqueroso. Ya veo águilas de esas. Dios, esto es inmenso. En la cueva del traidor y en la bóveda del asesino. O sea que tengo que buscar dos mazmorras obligatorias y completarlas y seguro que hay alguna opcional. Vale, este es una de las obligatorias. Aquí, percibo que mi sangre está cerca. Lo ocultaron al otro lado de ese portal. ¿Lo ocultaron? ¿Lo sangre? ¿Qué es esto? ¿Y por qué tengo explorada la última parte de esto? ¿Veis que tengo explorada? ¿Qué es esto? ¿Aquí tendré que matar al tío este o qué? Probablemente. Tiene toda la pinta de ser una batalla de boss. Encontramos los archivos de Kule. Estaban vacíos. Al principio. Hay trampas por todas partes. Cada paso cuesta más que el anterior. Fue un error creer lo contrario. Kule llevaba años esperando a que fuéramos a por él. Tal vez seamos ingenuos. Pero debemos continuar. Maritos. Todo ha sido un aperitivo. Exacto. Aperitivo de araña y hombre pantera. No me sigáis cositas raras, rojas, voladoras. Me voy a meter aquí. Y completarlo. Bóveda del asesino. Punto de guardado. Muy bien. Se augura un paseo facilito, ¿verdad? Cuesta creer que los holandres vivieran a un sitio como este. ¿Por qué? Cuesta creer que haya tanto largo en un juego offline, joder. ¿Qué son estos? Son cosas esqueleticas raras. A ver si me dan alguna masacre de esas por matar a muchísimos enemigos. Porque estoy matando a muchos. 8 enemigos de un golpe. Y... 21 monstruos seguidos. Muy bien. ¿Ha subido de nivel este tío o no? No, casi. ¿Por aquí? Probablemente. Sí, yo siempre tengo suerte. Siempre voy en la dirección correcta. Este desierto está lleno de odio y rencor. No me explico cómo vive esta gente entre estas dunas yermas. Hacemos lo que haga falta para sobrevivir. Ya me he cansado de sus comentarios. Hice lo mismo todo el rato. La maldad de Mephisto, señor del odio, era tan poderosa que incluso tras su derrota y enterramiento en una piedra de alma, su esencia demoníaca alcanzó trabilical y corrompió a los sacerdotes Zacarun. Aunque cayó ante los héroes que acabaron con sus hermanos, temo por nosotros si alguna vez regresa. He dicho porno. Otra cartera perdida de Caín. Baal era el más temerario diaudad de los demonios mayores. Tras el exilio oscuro, el horadrim Talrashah lo aprisionó en su interior y se enteró. Siglos después, Diablo liberó a Baal, que a su vez corrompió la piedra del mundo. Las consecuencias fueron devastadoras para los bárbaros del Monte Arread. Los héroes mataron a Baal poco después. Sí, ese era el final de la expansión de Diablo 2. Y la final del mundo de Diablo hasta que salió el Diablo 3. Ya ha subido de nivel mi tío. Tiene razón este tío. El esfuerzo tiene recompensa, siempre. Eso se aplica a cualquier cosa. Un canal de Youtube o lo que sea. Si te esfuerzas, todo te irá bien. Vuelvo a estar bien. Más frenesi. Como si fuera a necesitarlo. Me gusta el sonido. Ni siquiera tengo que bajar para mataros tíos. Sois patéticos. Trece monstruos masacrados. Veintiocho de oro recogido. Logro obtenido. Así son los juegos hoy en día. No, húlicos. Coño. ¿Te muro? No lo estoy aprovechando mucho. Bueno, sí. Muy bien. Muy bien. Joder, su fuego mata. El fuego quema. O el quema-fuega, como suelo decir. Vamos, quiero matar a un boss ya. Un boss de verdad quiero decir, claro. Joder con los muros. Pesaos. Me he quedado sin odio porque ponéis muros. Es curioso. Cuanto más lucho tengo menos odio. Qué raro. Esferas no sé qué. Qué esferas ni qué. Hostias. No. Esferas. Galdeum parece una ciudad muy traicionera. La obra de los demonios. Ya lo has dicho como cuatro veces, tío. Demonios despiertan la oscuridad de nuestro interior, pero no la crean ellos. Pero algunos voluntarios son más fuertes que otros. Oh, un topacio. Genial. Son más raros que en el Diablo 2. En el Diablo 2 he encontrado muchísimos de estos porque sí. En el primer acto ya encontré muchísimo. Y aquí en el segundo es cuando encontré mi primero y solo tengo cuatro en total, creo. Incluido el que he usado ya. Oh, un único. Con peste. Huele mal. Tu hamster huele mal. No entiendo qué son estas cosas. Torres guardianas. ¿Por qué siempre te atacan con un rayito de mocos verdes y luego lanzan a tres arañas contra ti? ¿Vo en dirección correcta? Probablemente. ¿Por qué hay oro suelto ahí? En el suelo. No, no voy en la dirección correcta. Qué raro. Es la primera vez que me pasa. Dos caminos y la izquierda. ¿Dónde ha muerto? No sé qué hacía aquí. Sí, ahora sí que voy en dirección correcta. Esta es su sangre. Mía. Vale, un único, cómo no. Muerto. Cota de malla de regeneración del oso. Joder, qué nombres tienen. Eh... 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 Nah, que le den. Es menos bonita. Diario de Cule. Por fin, conozco el secreto de las piedras de alma que Tyrael nos dio a los Oradrin. Una creación impresionante, sin duda. Pero estoy seguro de que la puedo duplicar. No, no sólo duplicar. Mejorar. Mi piedra contendrá las almas de muchos demonios. O incluso ángeles. Mmm... Suena bien. Incluso ángeles. Eh... Doctor Strange. Como siempre experimentando con... Cosas. Ya espero que diga. Señor Wayne. Conozco vuestro secreto. Batman. Spoilers. Wayne es Batman. Lol. ¿Qué son esas cosas? ¿Rastrero de harina? No sé qué son, pero están muertos. Christian Cardell, lanzarme mierdas. Me siento mejor. Tras haber matado a un montón de gente se siente mejor. Corueles, mi tío. El lag me está matando, en serio. Si muero hoy será por el lag, no porque juegue mal ni nada por el estilo. Lo hemos conseguido. Réplicas aleatorias de templario. Marca registrada. Más águilas de mierda. Águilas de mierda, qué asquito. Qué asquete. La lega de viajero. En los registros milenarios, no hay ni un solo caso en que el exiliado sobreviviera en las arenas desiertas. Los baldíos están plagados de huesos resecos y devorados por los omnipresentes halcones sangrientos o los insaciables lacunis. Los caídos mueren sin disfrutar de la santidad de la luz. Esto es inmenso. Tiene que haber algún portal por aquí. Tiene que haber algún portal por aquí. Diablillos desecados. Con muro, cómo no. Dos habilidades que odio. Muro y lo del temor, o como se diga. Vamos, que quiero subir. ¡Oh! Un único. Valió la pena. Hay un rubí fragmentado. ¿Qué decía yo de que escaseaban? ¿Cómo? ¿Puedo tirar algo? No, voy a vender mierda. A ver, veamos. Oh, ya tengo el joyero. Voy a hablar con él. Lo vendo todo barato porque luego lo recuperaré cuando te mueras. Sin ofender. Cállate. Basta, basta, basta. Basta, basta. Un montón de cosas raras. No sé si vale la pena venderlo aquí porque luego quizás... Oh, nada rara. No lo he identificado. No usaré eso. Pues no lo uses. Ah, vale. También tengo que vender esto. No. Esta mierda. Lo vendo todo barato porque luego lo recuperaré cuando te mueras. Cállate. Pesado. A ver, veamos. Oh, mierda. Tenía que haberlo usado con el joyero. 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 Voy a comprar 14 casillas más, creo. Porque no me caben ni los rubíes. No sé. ¿Solo 10.000? No valía... Más. No sé. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Veis, solo tengo 5 piedras en total. Más laguna que inserté aquí. Mmm... No estoy mal lo que dan estas cosas, la verdad. Ah, no. Tengo 6. Perdona, perdona. No sé contar. Eh... Dejaré esto. 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 Y... Esto. Ya tengo un montón de amarillos. Me gustaría encontrar algún verde. ¿Veis? Sen sin el Avaro. Siempre creía que era Avaro. Pero es Avaro. Forjar. Eh... Combinar gemas. Mmm... ¿Con qué se combinan las gemas? ¡Ah! Así que no habrá cubos horádricos. Combina gemas para aumentar su potencia. Tengo que encontrar tres gemas iguales para... Para crear una superior. O sea... Tres gemas fragmentadas para una estropeada. Tres estropeadas para una normal y... Etcétera. Bueno. No está mal. No me servirá tanto como el otro, pero... No está mal. Voy a volver y a seguir explorando esa cosa. Loot inmediato. Loot inmediato. Loot inmediato, dicho. El lag no me lo permite. Protección. No me servirá de nada, pero... Lo activo. Marcon raro. Tengo hambre. En la vida real, no en el juego. Botas de malla de aventurero. Poción de salud superior. Eso lo voy a usar, de hecho. Ni siquiera voy a venderlo. Siete muertos con un golpe. No está mal. Oh, una mazmorra. Parte de mi sangre está en esa cueva. Puedo sentirla. Vale, pues ya he explorado los contornos, pero queda un trozo muy grande en el medio. Seguro que hay alguna mazmorra que... Que... Que es secundaria. Mmm... Un momento. Joder. ¿Queréis pausar el juego? Bueno, salí a mirar cuánto duraba este vídeo y veo que duró bastante ya. Así que voy a cortarlo aquí. Y en off-camera voy a explorar todo esto. Si hay alguna mazmorra importante sí que lo grabaré. Pero si son mazmorras típicas de dos niveles que solo sirven de relleno. Las voy a completar simplemente. Y luego bajaré a la cueva del traidor. Y eso ya sí que lo grabaré en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre darle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Cállate. 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 Cállate.